La habitación oscura, amigos, están preparados pedazos de chimvergüencha, vamos a ver tres historias, miren lo que dice acá Entra bajo tu propio riesgo, tres casos reales de absoluto terror, ok, me gusta, me gusta como arranca esto, forma muy vergosa y con una miniatura también bastante vergosa, con un color rojo, bien carnecí, ¿no? Bien de loquita Bueno, vamos para allá, que me encanta la habitación oscura, que tenía ganas de escuchar algo terrorífico y que hay youtuber mejor que la habitación oscura y Dross, creo que ambos son los mejores haciendo esto Ahora vamos para allá, no más, ponemos play La casa de los lamentos, ok, me suena ese título, me suena haber escuchado ese título de algún lado Alan y Christine Tate es una feliz pareja del suroeste de Gales, o al menos lo fueron durante mucho tiempo Compraron una casa donde se supone vivirían tranquilos luego de su jubilación Todo marchaba bien, pero la paz y la tranquilidad no duraría mucho, pues una tarde del año 2018 A tan solo unos meses de haberse mudado, Christine fue testigo de un evento insólito Aquella tarde de junio, Christine estaba preparando un café en la cocina de su casa cuando su oído comenzó a percibir un sonido solo al alcance de una alucinación Mientras estaba de pie junto a la tetera, se convenció de que podía escuchar ruidos extraños Pero no eran simplemente ruidos extraños, eran sonidos de descargas, máquinas en marcha, cadenas y objetos metálicos Pero lo más inquietante, gritos incorpóreos y quejidos humanos Creyendo que se estaba volviendo loca, llame inmediatamente a su esposo, quien no tarda en aclarar sus dudas Efectivamente, ruidos insólitos emanaban de algún punto de la cocina Los Tate, ambos de 62 años, pronto se dieron cuenta de que los ruidos eran subterráneos Y parecían provenirte debajo del sótano que se encuentra debajo de la cocina ¿Te imaginas una situación así? ¿Bajarían el sótano? Yo creo que me tomaría un tiempo tomar valor, pero bajaría ahora solo y en pedo bajaría Pero te digo, sé lo aterrador que es escuchar susurros así y que no vienen de ningún lado Porque me pasó eso, ya lo conté, ya lo conté, no lo voy a volver a contar porque ya Estar cansado de escuchar la misma negota, pero sé lo feo que es, boludo, eso Así que antes podía no creerte algo así, pero ahora digo, sí, puede ser, puede ser Muy loco, boludo, aparte no es que escuchaba solamente susurros, escuchaba gritos Y viene del sótano, ¿por qué será? ¿Habrá alguien ahí? Decidido a llegar al fondo del misterio, Alan excavó dos canales de 1.5 metros en las paredes Y colocó equipos de grabación dentro de los pozos Ah, ok, ok Los sonidos que recogió incluían una mujer gritando Sonidos sexuales, perros ladrando y lo que suena como una sirena de policía Ya con el sistema de micrófonos, los sonidos se podían percibir con mucho más claridad por toda la casa Y no había ninguna duda sobre ellos La pareja, aterrada, tiene la certeza que hay personas viviendo en el sótano o muy cerca de él Y que los sonidos pueden estar relacionados con el tráfico de personas O incluso con un laboratorio de drogas Inmediatamente se ponen en contacto con la policía Aportando los cientos de horas de grabación Las autoridades se apersonan a la vivienda Y colocan dispositivos también en la parte trasera y frontal de la vivienda Grabando simultáneamente Estos no captan nada en absoluto Los sonidos provenían únicamente del sótano Sin embargo, para disgusto y disconformidad de los Tate La policía desestimó el caso Alegando que no hay evidencia tangible de una ilegalidad Y no, claro Todo lo que realmente quiero es una explicación ¿Por qué hay gente gritando? Debe estar pasando algo Hemos colocado micrófonos por todos lados Porque queríamos probar o refutar lo que estábamos escuchando Fueron las declaraciones de los esposos Afirman que la policía está ignorando sus preocupaciones Y que este asunto necesita una investigación completa y urgente Los Tate ¿A quién tenés que llamar? A Mulder y a Scully Para que vengan a ver este caso Entiendo que quieren una respuesta Pero creo que la respuesta ya a este caso va un poco más espiritual Digamos, si se escuchan gritos y lamentos detrás de una pared Y detrás de esa pared no hay nada O sea, evidentemente estamos hablando ya de algo paranormal Tienen que venir los Warren Eh, los de conjuro, chabón Ya, o sea, ¿qué más explicación quiere? Vienen que hay hombres, mujeres y niños viviendo Durmiendo y trabajando debajo de la casa No, la refla yo, boludo, chabón este Por eso es otra dimensión Desde entonces, la morada es conocida Como la casa de los lamentos No recuerdo haber escuchado este caso anteriormente Aunque puede ser que sí Porque ya he perdido más o menos la cuenta de tantos videos que hemos visto, amigos Y no sé bien qué historias hemos escuchado y cuáles no Pero me suena haberla escuchado también, eh, te digo La casa de los lamentos Bueno, increíble y vivir en un lugar así La presencia, ok La presencia de loquita El 30 de agosto de 1916 sucedió lo imposible Tres figuras cansadas llegaron a trompicones A una estación ballenera en la costa norte de Georgia del Sur Ernest Shackleton, Frank Worsley y Tom Green Caminaron durante un día y medio sin parar Para encontrar ayuda para rescatar a su tripulación Que estaba atrapada en el otro lado de la isla Elefante El viaje fue un hito Ya que tuvieron que cruzar regiones montañosas Con solo una cuerda y un hacha como ayuda Su valentía fue recompensada cuando finalmente encontraron ayuda en Strongness Y todos los hombres varados fueron rescatados Ok El rescate había sido un éxito y los hombres fueron considerados unos verdaderos superhumanos Por lograr la proeza de luchar contra lo imposible Sobrevivir a una travesía mortal para cualquier otra persona mejor preparada y con mejor equipo Solo varias semanas después del incidente Los tres hombres se dieron cuenta de que todos tenían la misma extraña experiencia en común Todos ellos habían sentido una extraña presencia durante su viaje Como si otra persona se hubiera unido a su esfuerzo de rescate Los tres hombres contaron como sintieron esta presencia caminando junto a ellos Hasta que llegaron a Strongness donde desapareció Una presencia Shagleton en particular estaba muy desconcertado por la experiencia y no le gustaba hablar de ello Se han presentado muchas teorías sobre lo que encontraron los tres hombres Como una alucinación compartida, trastornos neurológicos Y efectos secundarios de altas dosis de medicamentos recetados Sin embargo, ¿qué sucedió mientras estaban en su viaje y quién o qué los acompañó en él? Sigue siendo un misterio Pero... No entendí muy bien, ¿eh? Estoy medio corto de mente O sea, ellos sí viajaron que esto y lo otro Y sintieron como que había alguien más con ellos, ¿no? O sea, en un momento dado, en un punto dado Estaban yendo de uno en punto a la otra, que se estaban retirando Sintieron que alguien los ayudó en ese viaje Pero es como que no vieron nada Solamente sintieron la presencia de alguien más Nada más que todos comparten eso mismo Creo que es eso, ¿no? Pero es solo eso Yo pensé que era algo más, chavos, ¿eh? Está bien, está bien Los mensajes de Doddlenstone David y Ken Webster Compartían un noviazgo a mediados de los años 80 Junto a su amiga Nicola Deciden rentar una casa del siglo XVIII En Doddlenstone, Inglaterra Estaban bastante contentos con su nueva morada Los tres se ponen manos a la obra Para remodelarla y pintarla al gusto La primera señal de que algo estaba sucediendo Se presentó, supuestamente A través de huellas que parecían de pies Con seis dedos que pasaban del piso A las paredes y después al techo No, ya te cagás Pero es que ya eso es mucho, boludo Imaginate encontrar huellas así Ya te cagás todo, boludo Más si recién te mudás, ¿no? Recién te mudás a la casa y ya empezás a ver esas cosas En un comienzo, la pareja pensó que el otro le estaba haciendo una broma Y simplemente borraron las marcas La anécdota, aunque extraña No pasó a más y rápidamente fue olvidada por los nuevos inquilinos Sin embargo, no tardarían en comprender Que aquello fue el comienzo de una experiencia sin explicación Que les cambiaría la vida Ken trabajaba como profesor en un colegio de lugar Por lo que logró adquirir un BBC Micro Uno de los primeros computadores que llegó al Reino Unido Una reliquia, ¿no es eso? Que al momento deseninstalado no contaba aún con internet Fue esta nueva adquisición La que abrió uno de los misterios Más extraños de la época En cuanto a temas paranormales Una tarde que regresaba del trabajo Ken encontró la máquina encendida Sin alguna explicación Un mensaje en forma de poema Apareció en el monitor del computador El poema hablaba de flores que se queman a la luz del sol Y otras cosas sin significado aparente Pero que inquietaban al hombre Un fantasma muy sedente La pareja no comprendía lo que sucedía Y asumió que algo debía estar mal con el computador Sin embargo, el segundo mensaje que apareció en la pantalla Días después de haberlo encontrado encendido Era mucho más alarmante Pues parecía describir a los nuevos inquilinos de la casa Escribo en nombre de muchos Que palabras extrañas hablan Eres un hombre digno Que tiene una mujer fantasiosa Y vives en mi casa con luces que el diablo hace Fue un gran crimen haber robado mi casa El amenazante mensaje terminaba con la firma TH Todos los mensajes Que además continuaron llegando a lo largo de más de un año Parecían escritos en un inglés Que no se utilizaba desde hacía años Ken decidió responder los mensajes en el computador Y de alguna manera Que aún no se logra explicar Comenzó una conversación con quien Después de algunos mensajes Compartió que se llamaba Thomas Harden Este nombre fue clave Ya que las investigaciones que se hicieron posteriormente Arrojaron que existió una persona bajo ese nombre Durante el siglo XVIII Más inquietante Thomas Harden era un granjero Que había vivido en la misma propiedad Claro, se acabó muriendo Los siniestros mensajes dejaron de aparecer Pues Ken devolvió la máquina Porque necesitaba reparación Pero cuando la volvió a solicitar Para realizar su tesis La cosa no se detuvo Después de regresar del cine una noche Una vez más Había un mensaje en un inglés arcaico Que parecía del siglo XVI El suceso volvió a repetirse una vez más Y se dieron cuenta de que no parecía Que alguien les jugara una broma Pues no parecía probable Que alguien hubiese entrado en la casa La computadora, como se dijo Tampoco contaba con ninguna conexión No, nunca jamás me pasó algo así Algo a ese punto así O sea, bueno Lo que había pasado a mí una vez Era que jugando con una ex Al jugador de la copa Y unos amigos más La pantalla de la computadora Porque teníamos la pantalla prendida Habíamos Había entrado un espíritu Habíamos pedido pruebas Y de repente la pantalla de monitor Se pone toda azul Pero no con el pantallazo azul Típico de Windows No, no Era diferente Era como todo pixelado Era distinto, raro Y... Y después pasó lo mismo Pero se puso el color rojo Y nunca más he visto ese error Y... Pero... Nunca en la conversación O sea, ya es mucho Y ya es como un poco Medio fantasioso, ¿no? Tener una conversación así Tipo chat Con un espíritu Aparte, ¿qué dijo? El año 1800 Tiró Por todo, zarpado Eh... Es como que ya es demasiado, ¿no? Los habitantes de la morada Ya cansados Decidieron hacer pública su situación Y pedir ayuda A la Society for Physical Research Quienes incluso hablaron Con el interlocutor Y confirmaron Que estaba pasando todo Tal como Ken lo describía Incluso la pareja Y su amiga No estuvieron presentes Cuando lo hicieron Poco después Después de que eso sucediera Ken dijo que estaba siendo Obligado a irse de su vivienda Aunque no aclaró por qué O por quién Y no se volvió a saber de él Sin embargo, antes de irse El hombre afirmó Que escribió un libro Sobre lo que sucedió Y lo que aprendió Sobre su extraña interacción Y aunque sí cumplió Con esa promesa En 1989 Año de la publicación Del escrito Hasta el momento No se sabe Del paradero del hombre Que, aparentemente Conversó con una persona De una época lejana A través de un computador ¿Crees que las interacciones De Ken con su viejo computador Fueron auténticas O alguien se las ingenió Para así parecerlo Lo último Es tan difícil De creer Como lo primero Lo que pasa es que yo creo Que eso hubiera ocurrido Más veces, ¿no? Más que la computadora Y todo eso Con el tiempo Se ha vuelto tan popular Y hoy en día Es como que Todos tienen una computadora En su casa prácticamente Y si no tenés una PC Tipo así Tenés una en el celular Porque ya el celular Es como una minicomputadora Entonces Y no volvió a ocurrir O sea No he vuelto a escuchar Un caso así Y se me hace difícil creerlo Tiene igual su cosita, ¿no? Pero Se me hace difícil creerlo No más Pero buena historia igual En fin La habitación oscura Muchas gracias por ver el video De nada, lo que tal Si te gustó Apóyalo con tu like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas A este canal Aquí encontrarás Toda una enorme videoteca Con las historias Más extrañas De nuestro mundo También te invito A que actives La campanita de notificación Para no perderte Ninguno de mis próximos videos Que grande la habitación oscura Si deseas apoyar este espacio De una manera especial Puedes unirte a la comunidad De miembros O enviar un agradecimiento Será de gran ayuda Y motivación Si tienes algún tema O historia que contar Puedes escribirme Al correo oficial En pantalla Que dice él Un saludo muy especial A los seguidores del canal Gracias Lo tiene que decir Recuerda Las historias Son lecciones de vida Que nos sumergen A conocer mejor El mundo en el que vivimos Nos vemos pronto Las historias son lecciones de vida Que nos ayuda a conocer Mejor el mundo en el que vivimos ¿No? Una cosa así Bueno, bueno, bueno Muy bien Muy bien Muy bien Qué grande la habitación oscura Que nos viene acá A aterrizar la noche A ver Habrá un comentario que leer En la habitación oscura Viendo la habitación oscura Es la mejor manera De terminar el día Claro que sí El día La noche Lo que sea Después de un día cansado Lo mejor Es relajándose Con tus videos La verdad que es lo mejor que hay Aparte O sea, está bueno Está bueno porque Son historias que no he escuchado antes O sea, bueno La primera creo que me había parecido Escucharla en algún lado Pero la demás no Y están bien Están bastante bien Me han gustado igual Otro video de la habitación oscura Que contaba otras historias Que eran reperturadoras Más todavía que estas Pero igual está bien esto Gracias por ver el video